Tenemos la columna de cine, ¿no? En general está Germán Rodríguez con nosotros, contándonos algunas historias, pero Germán está de viaje y ha hecho bien los deberes y nos ha dejado gente que va a seguir hablando de cine y en esta ocasión incluso de cine local, ¿no? Estoy con Virginia Lucato, Emilio Sillero, para contarnos un poco la historia de la ENERC. ¿Cómo están, chicos? Todo bien, vos. Buenas, buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, qué lindo poder tenerlos acá. Y que nos cuenten un poco más de esta institución tan importante para el cine. Bien, muchas gracias. Bueno, contarles más que nada que la ENERC, que es la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, es la escuela de cine de dependiente del Inca. Todos quienes vamos a la ENERC, yo y el... Bueno, el Emi ahora es egresado. Yo soy estudiante de tercer año de tesis en la sede de Kudo. La ENERC cuenta con ocho sedes a lo largo del país. Tres de esas son de animación. Algunas son de realización integral, como la que está acá en Kudo, en San Juan. Y en Buenos Aires están siete carreras más, en la sede de Buenos Aires. En la sede acá de Kudo, que está acá en San Juan, tenemos estudiantes de San Luis, Mendoza y San Juan. Tenemos la carrera de realización integral, que básicamente consiste en pasar por todos los roles del cine a lo largo de los tres años de la carrera. Y desde que existe la sede acá en San Juan, se ha aumentado un montón la producción audiovisual en la provincia. Ha contribuido un montonazo a la industria audiovisual que hay en la provincia y generó un montón de movimiento, no solo en cine, sino también en publicidad, en videoclips y demás. Que bueno, gracias a que se formaron técnicos y se siguen formando técnicos especialistas en la audiovisual. Como el LEMIC, acá que es egresado. Sí, sí. Yo soy egresado. Bueno, egresé el año pasado. Y para profundizar un poco más el tema de por qué es la ENERC y por qué es importante, creo que hay que tener en cuenta que la producción audiovisual en Argentina ha sido como un montón de cosas en Argentina, ha estado históricamente concentrada en la ciudad de Buenos Aires. A partir de la creación de estas sedes regionales que hay en Patagonia, Cuyo, NOA, INEA, aparte de las sedes de animación que están distribuidas también a lo largo del país, fue un gesto y es una política de fomento activo de la industria audiovisual en todo el país. Y lo que se genera al aportar esta capacidad humana es un desarrollo económico. Si bien el cine es un arte, y bueno, creo que todos somos amantes del cine y amamos el arte y demás, ¿por qué no pensarlo también? O sea, que lo es como un negocio. Está tan en debate eso hoy en día, que si el cine es como... Algunos que lo acusan de parasitismo, digamos o no, pero ¿por qué no es un negocio? Cuando sale un egresado de la ENERC puede ser guionista, puede ser director de fotografía, puede ser productor. Hay egresados de la ENERC que trabajan, un montón, que trabajan en el sector privado. Inclusive hay, por ejemplo, el primer rental de equipos audiovisuales de San Juan fue fundado por egresados de la ENERC. Entonces, bueno, es una movida tanto cultural como económica, que aporta a la economía de la provincia, directa o indirectamente. Ya sea en la realización de un corto, por ejemplo, como en todo lo que eso va generando a su alrededor. Porque cuando uno hace un corto, no solo es ir a firmar con actores o un documental y afirmar a una persona real, sino que se gasta en transporte, en consumos, en, no sé, pilas, por ejemplo, comida y otros servicios de gente que vive en la provincia. Entonces, bueno, es todo un movimiento artístico, cultural y económico también, muy importante, muy importante. Totalmente. Bueno, a mí me parece muy interesante la calidad de la formación que reciben los estudiantes, que han recibido los egresados de la ENERC, porque por ahí pensamos en el audiovisual, ¿no?, como el cine y como, bueno, una película más bien para disfrute de entretenimiento, ¿no? Y lo cierto es que los audiovisuales forman parte de la vida cotidiana de todos nosotros. Están en las publicidades que consumimos, están en los videos promocionales de instituciones, que son importantes para quizás formar y fundamentar los valores de las instituciones. Entonces, es como que la salida laboral es bastante amplia en ese sentido, pero por ahí está como esa asociación quizás a solo el ámbito del cine. ¿Qué experiencias han tenido de trabajo, bueno, como estudiantes y también después como egresados, en tu caso, Emi, contanos un poco, cuéntanos un poco más. ¿Querés que cuente yo? Bueno, mira, las experiencias son realmente, son muy variables, ¿no?, porque es muy común, inclusive estudiando en la carrera, filmar, o sea, filmar videoclips, no sé, por ejemplo, trabajar por un canal de televisión, para una radio, ¿por qué no? Bueno, particularmente hay ciertas experiencias que me abrieron a mí las puertas de la ENERC. El año pasado yo formé parte de un jurado de un festival de cine, del Festival de Cine de Guadalajara, por ejemplo. Entonces, también, ¿por qué no?, una parte de crítica, de pensamiento, no solo de producción, sino de análisis. Y un poco la filosofía de la escuela también, que bueno, hay que recordar que es una escuela muy joven, que se abrió en el 2016, entonces somos poquitas camadas, ¿no?, no tenemos tantos años de historia, pero un poco la filosofía de la escuela también es, ¿por qué no?, formar a sus próximos docentes. Entonces, en mi caso, por ejemplo, ahora entré a la ENERC, ya no en calidad de alumno, sino en calidad de instructor, y estoy trabajando en la ENERC de instructor de guión, por ejemplo. Sí, totalmente, aparte tenemos varios profes que han sido egresados acá de la sede de CUDO, y es uno de los objetivos también a futuro de que hagan docentes y hagan formadores en CUDO para seguir enseñando el audiovisual. Y también aclarar que también la creación de las películas, no solo del ámbito audiovisual, también nos da una identidad como sanjuaninos, como cudanos, eso sumando a lo que estábamos hablando recién, que no es lo mismo que venga alguien de Buenos Aires a contar películas sobre nosotros, que las grabemos nosotros mismos. O sea, es pensar que también nosotros somos capaces de hacer películas. Así como a veces parece tan loco decir, che, yo soy sanjuanina e hice una película. Yo soy sanjuanina y participé en un cortometraje. Y es como, no, acá también se puede hacer cine y acá podemos contar nuestras historias, y es muy importante también pensarlo desde ese lado. Sí, como una suerte de empoderamiento regional, ¿no? Totalmente. Poder realmente ser los protagonistas de las historias que se cuentan sobre nosotros en el cine. Que además forma mucha opinión, ¿no? Qué fuerte pensar que alguien puede conocer San Juan a través de una película. Y bueno, justamente la forma en la que se habla de San Juan en esa película le va a formar la idea de nosotros a otra persona que quizás no conoce San Juan en primera persona. Totalmente. Exacto, sí. Creo que a nosotros nos pasa algo parecido, como nos pasa en general en Argentina. ¿Cuántas veces, algo que pienso muy seguido, es cuántas veces a nosotros como argentinos se nos representa en una película, no sé, estadounidense, y, o sea, algún ejemplo, no sé, o en una serie en How We Met Your Mother, en un episodio menciona a Argentina y de repente es como si fuera un paraíso tropical. Y Argentina no es así. O en la película de los X-Men, que están en Villa Gesell y son todas montañas, ¿sí? Pasa lo mismo, pienso, ¿por qué no pasa lo mismo internamente en Argentina? Por ahí hay pelis muy buenas, muy lindas, que se firman en San Juan, o inclusive transcurren en San Juan, y no sé, y todos los actores son de Buenos Aires y hablan con un acento de Buenos Aires, y obviamente sin, esas son cosas que suceden sin una mala intención, para nada. Total. Pero yo las veo, esas películas, digo, che, no puede ser que transcurra San Juan y no hablen como sanjuaninos. Yo salgo a la calle y no escucho. No hablan así, ¿viste? Claro. Entonces, pienso en, si a nosotros como argentinos nos molesta, porque surge, hay una visión de un otro sobre nuestra identidad, que es disruptiva, digamos, pasa creo lo mismo en San Juan. Creo que la que existe la ENERC, y que se empiecen a hacer películas, series, cortos, de todo tipo, ficcionales, documentales, una mezcla, las dos, más clásicos, más experimentales, hay un, hay como un autodescubrimiento, un autoreconocimiento, y una, de alguna forma, una representación, con, y de intercambio, ¿no?, de, con las demás provincias, con Buenos Aires, y con otros países. Sí. Y es que yo creo que eso también lo permite la ENERC, al tener sus ocho sedes a lo largo del país, tenemos contacto con estudiantes de otros lugares, tenemos contacto con historias de otros lugares, porque no solo es contar nuestras historias y saber de nuestras historias, es conocer otras historias de otras provincias, como Jujuy, Formosa, Neuquén, que también hay sedes en esas provincias, y que tampoco hemos visto cine ahí, y la ENERC da la posibilidad de ver cine de provincia, digamos. Totalmente. Bueno, te consulto, Virgi, sobre todo vos, que como en calidad de estudiante, ¿no? Bueno, Emi, vos mencionaste que estás ahora formando parte del cuerpo docente, ¿qué nos pueden contar de la situación a nivel, en los últimos meses, ¿no? Sabemos que el Inca no está en su mejor momento, y por ende eso los afecta, a ustedes afecta a todas las divisiones, a todas las escuelas, ¿no?, como la ENERC. Bueno, ¿cómo se vive esa situación? ¿Qué nos pueden contar del tema? Sí, normalmente nosotros tenemos una encursada que es bastante buena para nosotros, que es como que vienen los profes, viajan de distintas provincias, vienen y nos dan clases. Debido al recorte que ha habido en el Inca, no estamos teniendo esa posibilidad, así que estamos como volviendo a la pandemia, lamentablemente, porque estamos cursando muchas materias virtuales, vamos a cursar y vamos a mirar una pantalla, porque los profes no pueden estar viajando, y eso se complica un montón la cursada normal, y más porque somos de una carrera muy práctica. No se puede hacer cine simplemente sentando y escuchando una computadora, no, realmente tenés que agarrar la cámara, tenés que agarrar las luces, la grabadora, lo tenés que agarrar, y sin tener instructores acá para hacerlo, se complica todo muchísimo, y realmente que ha sido un poco conflictiva la cursada ahora que la arrancamos, para los tres años, primero y segundo, ahora están teniendo más cursada, porque ahora en tesis todavía estamos escribiendo los guiones, entonces, bueno, nada, primero y segundo han sido los más afectados en estos últimos meses, con la cursada híbrida que se dice, que bueno, híbrida, ahí estábamos, entonces, nada, realmente ha sido muy complicado aprender todo lo que se solía aprender, y realmente la ENERC tiene mucho prestigio a nivel mundial, y tiene una calidad de educación muy grande, que no digo que la haya perdido, pero sí ha bajado mucho esa calidad por este recorte, que bueno, lamentablemente nos deja así a los estudiantes. Y que además responde, bueno, ustedes contaban, ¿no?, que la ENERC es bastante joven, entonces, la razón por la que se necesitan esos profesores que viajan, no es una cuestión de capricho, decir, ay, queremos que nos capacite un docente que vive lejísimo, y que cuesta mucho traerlo, sino porque justamente, todavía no ha generado los docentes que van a seguir educando a las futuras generaciones, es una cuestión de tiempos también, ¿no? Sí, yo creo que hay una mezcla, ¿no?, de circunstancias, ¿no?, por un lado, hay profesores sanjuaninos y regionales que están en la ENERC, que se están sumando ahora, ya había, había de, o sea, hace un par de años se han incorporado varios profesores de la provincia, y ahora con más razón se han incorporado aún más profesores, y ayudantes, y empleados, y demás, no obstante, como decís vos, es complicado, siendo una institución tan joven, es complicado tener una masa, digamos, de gente que la pueda sostener, y respecto a las clases, se dice que es híbrida porque el profesor está en conexión virtual y los alumnos están en la sede, nosotros, a diferencia de otras sedes, tenemos un espacio propio, un edificio, que eso es una gran ventaja, tenemos un set de grabación, que es muy bueno, muy útil, pero aún así, viste, yo estuve, yo cursé primer año en el 2020 y en el 2021, que fue virtual, y ahora estamos dando clase, estoy dando clase, digamos, con Esteban, que es el profesor de guión, que está desde Buenos Aires, entonces he estado de los dos lados, y como estudiante, es notoria la diferencia, es tener el profesor ahí adelante tuyo, que en una computadora, y ahora como docente, es muy complicado, o sea, es muy complicado generar una conexión con el alumno, si hay tantas, de repente hay tantas variables en el medio, porque es la conexión de internet del profesor, el micrófono del profesor, la conexión de internet de la sede, el micrófono de la sede, una por ejemplo, para que te damos un ejemplo, cómo se ha transformado todo, estamos en un aula, con un micrófono que, no sé, serán 20 alumnos poner, entonces si tenemos un micrófono, de mano, como no sé, que se usa en un acto, es complicado, porque no sé, el cable que está la computadora adelante, con la cámara grabando, y está conectado ahí el micrófono, y el cable no es lo suficientemente largo, como para que el micrófono pueda llegar a todas las partes del aula, entonces por ahí un alumno, un poco más tímido, pero que presta atención, que puede dar un comentario muy acertado, de repente como tiene que hacer un poco más de esfuerzo, se disuade, y eso afecta un montón, o si hay eco en la sala, si hay que prender y apagar el micrófono, para que se escuche mejor al profesor, son un montón de circunstancias que han significativamente complicado el aprendizaje y la enseñanza. Sí, y es el componente humano, de que por ahí el docente que está ahí puede ver, puede notar, desde la gestualidad, hasta el interés que muestran, que a lo mejor les copa más una temática a otra, es como distinta la conexión, de compartir el mismo espacio físico, que con las personas, creo que eso es algo que lo hemos podido ver en pandemia, de hecho la mayoría, la educación en general, luego que retomó las clases, se puso en valor la cuestión presencial, porque dijimos, bueno, realmente no es lo mismo dar clase a través de la computadora, entonces, bueno, qué importante pensar en la pérdida de calidad que está teniendo actualmente la ENERC, a raíz de este recorte, que los afecta directamente, y que quizás no interrumpe el cursado, pero sí la calidad de ese cursado. Sí, totalmente, aparte, no solo pensar los viajes como, como dijiste, como un capricho, por esto de que no tenemos tantos egresados, porque realmente la sede de CUDO llegó en el 2016, sino también que el intercambio cultural que permitía tener profesores de otras provincias, que no eran solo de Buenos Aires, teníamos profes de San Luis, de Mendoza, que también forman parte de CUDO, y es una sede de CUDO, no es solo de San Juan, y también teníamos profes de Córdoba, o sea, era realmente un intercambio cultural muy bueno, que bueno, ahora se ha ido perdiendo por todo este recorte. Bueno, cuéntenos un poco más las actividades que están realizando, las actividades que vienen a futuro, cómo sigue la agenda del ENERC, a pesar de estas circunstancias, ¿no? Bien, ahora estamos organizando el Festival de Estudiantes y Egresados, el ENERC se proyecta, que el año pasado lo realizamos en octubre, y estuvo muy bueno, se sumó mucha gente, estuvo, la verdad que la pasamos muy bien, fue realmente una fiesta, y ahora este año volvemos, va a ser en agosto, los días 8, 9 y 10 de agosto, así que nada, vamos a ir publicando todas las actividades, va a haber actividades para todo el público, para todas las edades, así que nada, para que se vayan sumando en agosto, y están todos invitados a la sede, a que conozcan lo que hacemos, a que vean lo que hacemos, y que estamos ahí, estamos para brindar toda la comunicación, que tenemos a nuestras manos, las herramientas que tenemos, que son para todos también, no solo para nosotros. Claro, y bueno, un poco las actividades que vamos a hacer son, van desde talleres, prácticas, charlas de profes, proyecciones de películas, de cortos, hechos dentro y fuera del ENERC, por estudiantes del ENERC, y por egresados, y este año, hay una, hay una modalidad un poco distinta, en la que se ha abierto, la convocatoria a, eh, producciones realizadas, dentro de, otras, eh, instituciones públicas, de enseñanza pública, entonces, no sé, por ahí, un estudiante de comunicación, puede, quizá un corto, un documental, o de ficción, lo puede publicar, lo podemos ver, eh, como que, digamos, la filosofía, este año, ha sido un poco más de, de apertura, y de, de conexión, con las demás universidades, tal vez el año pasado, fue un poco más, eh, cerrado, que está bien, fue la primera vez que se hizo, en San Juan, en Cuyo, eh, un festival que se venía haciendo, en Buenos Aires, y el año pasado, se abrió, para hacerlo en simultáneo, en todas las sedes, este año, cambiamos, hacemos otro, otro giro de tuerca más, digamos, para, invitar a, a otras instituciones públicas, para que participen. Bueno, pero lo bueno, es que la gente que, que se anime a participar, no, no solamente va a conocer el trabajo, del ENEC, de, de primera mano, sino también de sus egresados, o sea, lo que pasa después, no, con, que son tiempos en los que se habla mucho, de si realmente vale, como la inversión, en calidad de profesional, y bueno, ese profesional, egresado del ENERG, y que recibió todos los, los, los conocimientos, no, bueno, luego va y hace otras producciones, que quizás están por fuera, pero siguen siendo parte, del patrimonio, en términos de lo que tiene, la educación pública, para aportar. Exacto, exacto. Y la, la entrada es gratuita, cómo se organiza, en la cuestión de la asistencia. Sí, la entrada es gratuita, y libre para todo el mundo, vamos a, a publicar obviamente, las actividades que se va a realizar cada día, pero están todos invitados, el 8, 9 y 10 de agosto, a, a darse una vuelta por la sede, y conocernos, y, y conocer lo que hacemos. Buenísimo. Y bueno, invitados a publicar, a, a mandar a la convocatoria, sus cortos, si son de instituciones públicas también. Para que estén atentos, digamos, les pedimos que nos sigan en las redes sociales, que, el Instagram es, en el punto cuyo, si mal no recuerdo. Sí. Y en el punto cuyo, punto unida, que es de la comunidad de estudiantes, egresados, docentes, que bueno, desde, desde toda la problemática que se formó, creamos esa red social, que la manejamos estudiantes, egresados, o sea, la comunidad de, de la NERCUDO, así que nada. Claro, al margen de la institucionalidad, digamos. Exacto, exactamente. y bueno, y en el mientras, digamos, entre ahora y esa fecha, también está bueno que sigan las redes sociales de NERC, porque siempre se está haciendo proyecciones, charlas, el otro día hubo una, bueno, el jueves fue, o el viernes, no me acuerdo, hubo un concierto del coro Beruti, y la otra semana, o no, fueron 15 días atrás, hubo una, se proyectó una película, y hubo una charla con un astrónomo, entonces bueno, todo el tiempo se están haciendo actividades, que no solo involucran a NERC, sino que bueno, tratar de, está bueno como tratar de conectar con otras áreas, dentro de la provincia, de la cultura de la provincia, que por ahí no están tan, no estamos tan en contacto con la NERC, ¿no? Sí, y que es un espacio público y gratuito, todas las actividades que se realizan en la NERC, están todos más que invitados. No, y está bueno porque, no solamente que la NERC, digamos, sale, sino que también la gente puede llegar más fácil, y conocer la institución, y realmente bueno, establecer un vínculo, ¿no? con las producciones que se realizan, familiarizarse mejor, siempre está bueno conocer lo que se hace en San Juan. Sí, totalmente. Tal cual, tal cual. Ese edificio azul y amarillo, enfrente del Palomar, es la NERC para que sepan la gente. Genial. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación, le cuento a la audiencia que quizás se sumó tarde, estamos en estudio con Virginia Lucato, Emilio Sillero, que son respectivamente estudiantes y egresados de la NERC, NERC, acá la NERC de Cuyo, Que la tenemos en San Juan, pero también a una a Mendoza, San Luis, profesionales, y también alumnos. Así que bueno, un gran orgullo provincial, y qué lindo poder compartir lo que hacen ustedes, y lo que hace la gente de la NERC. Muchas gracias. Gracias a vos por invitarnos. Gracias. 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 Gracias.